Un documental y un policial coproducido entre Argentina y España. Esos son los estrenos cinematográficos que debutan esta semana por la pantalla de Cinear TV. Es que esta noche vas a poder disfrutar de dos películas. Por un lado, El Mundo Entero, realizada por Sebastián Martínez. Y por otro lado, Naranjo en Flor, dirigida por el español Antonio González Vigil. Ambos films se van a emitir esta noche, el primero a las 20 y el segundo a las 22 horas, ambos por el canal televisivo Cinear TV, y a su vez van a contar con repeticiones el día sábado, en los mismos horarios y por el mismo canal. Además, desde este viernes, durante una semana, vas a poder visualizarlos de manera gratuita a través de la plataforma Cinear Play, a la que podés acceder con cualquier dispositivo electrónico que posea conexión a internet, como puede ser una computadora, una tablet o un celular. En Unlar Noticias, te vamos a adelantar de qué va la historia de cada uno de estos largometrajes para que vos elijas con cuál de ellos arrancar. En El caso del Mundo Entero, es un documental histórico-biográfico, apto para todo público, que se centra en el personaje infinito Francisco Piria. Piria fue un comerciante que revolucionó el mercado de Montevideo con novedosas estrategias, un escritor que publicó la primera novela utópica del Uruguay, y un visionario que construyó una ciudad sofisticada a la que bautizó con su nombre. Este es el tráiler del Mundo Entero. ¿Cómo se hace una ciudad de la nada? En el medio de la nada, a fines del siglo XIX, y en el Uruguay. El Leópolis era el nombre que originalmente iba a tener Piria. Piria era un hombre que tenía un poder de mirar el futuro, y jugaba siempre varias jugadas adelantadas. Bueno, y a las 22, cuando concluya este documental, nos vamos a trasladar hacia el mundo de la ficción, precisamente hacia el género del policial, porque vas a poder disfrutar de esta película Naranjo en Flor, que, como te decía, es una coproducción entre Argentina y España, apta para personas mayores de 16 años, y que cuenta con las actuaciones protagónicas de Eduardo Blanco, María Marul, Verónica Montel y Fausto Collado. La historia sigue a la psicoanalista Malena, quien accidentalmente mata a un hombre y decide ocultarlo. Luego, ella conoce a Carlos, quien es el encargado de investigar el caso. Por lo tanto, con el tiempo, entre ellos surge una atracción apasionada, que los conduce a un desenlace inesperado. Este es el adelanto de Naranjo en Flor. Si lo mataron, voy a encontrar el responsable. Voy a ser sincero, fui al departamento de Adriana porque sabía que estabas ahí. ¿Cómo? Es que estoy investigando a todas las personas que se acercan a Adriana. ¿Vos me estás vigilando? Es mi trabajo. El Mundo Entero y Naranjo en Flor, esas son las películas que vas a poder disfrutar esta semana y que debutan en el marco del programa de estrenos durante la emergencia sanitaria, establecido a través de una resolución del Inca. Una resolución que permite que aquellas películas que tenían que estrenarse en las salas de cine tradicionales, pero que no pueden hacerlo por el contexto de pandemia, puedan llegar a los espectadores a través de las pantallas de Cineart TV y de Cineart Play. Así que ya sabes, tenés dos alternativas cinematográficas para disfrutar esta semana.